El nuevo Hotel Agüero ofrece alojamiento en Mina Clavero, a solo 50 metros de la avenida Mitre. Sirve un desayuno incluido todos los días y cuenta con conexión wifi gratuita y un jardín precioso. Las habitaciones del nuevo Hotel Agüero son acogedoras y disponen de televisión por cable, baño privado, ropa de cama y toallas. Además, este hotel acogedor cuenta con restaurante, centro de fitness, recepción abierta las 24 horas, instalaciones para reuniones y mostrador de información turística. También hay aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.